Bienvenidos a Mundo Retro, como no era Noval Park, si, Mundo Retro, vamos a crear una sección que se llama Mundo Retro de todo lo que es motores a explosión y acá les voy a presentar en el local de mi padre, Casa Noval de Antonio Bassanelli, en la localidad de Tigre, Buenos Aires, Argentina este motor Brick Stratton Barracuda, una bestia, motor monocilíndrico, monocilíndrico, un solo pistón, hoy se hacen bicilíndricos un motor que, te invito si querés ver acá, vamos a darnos cuenta que es un motor de los últimos que se hicieron en el 2000 ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Porque en el Code empieza con 00, eso quiere decir que es del 2000 o sea, este motor tiene 21 años de cuando estamos grabando este video solo les voy a decir una cosa y ahora José Luis, que es el experto, les va a explicar algo más esto que tiene acá es la forma de arrancar, no viene un retráctil como los motores de ahora sino tienen que enganchar acá a la soga, a darle fuerza y buscar el punto de compresión y arrancar el equipo los voy a dejar con José Luis, que es el experto en Brick Stratton José, ¿cuánto hace que estás con este tipo de motores cuando estabas con Lombardini? contame un poquito bueno, yo tengo hace más de 20 años con este tipo de motores esta generación de motores que tienen este sistema de carburación simple un escape cromado, un pare manual por masa si bien todos los pares son por masa, esto es presionando esta chapita para hacer la masa y parar el mismo con un venteo de cárter con una válvula de venteo de cárter muy original siempre de los modelos anteriores de motores todo grabado de Brick Stratton, por favor, mirá esto esto es, no tiene precio esto esto es como tener la MAC con la manzanita que se prende la luz cárter de fundición un filtro de combustible tipo trapa de agua como si fuera un motor gasolero parece de plástico o de vidrio, no sé, pero está buenísimo, ¿no? sí, es un filtro muy muy bueno que venían en esta generación de motores con un bloque, que eran muy pesados hoy en día son mucho más livianos pero la potencia y la durabilidad de este tipo de motores es para muchos años más Ruleman, Ruleman es el cigüeneal, ¿no? sobre Rulemanes sobre Rulemanes, no sobre Bucques ¿y el filtro? ¿mostrales el filtro? filtro de aire ¿y qué es el sistema de filtrado? el sistema de filtro de aire con su respectivo con su respectivo qué? contame, contame absorción de los gases, como se dice ah, con el tema de los gases con los gases del cárter el tema de los gases del cárter que trabaja con eso o sea, lo debe mantener a temperatura debe trabajar con algo de eso bueno, la verdad que está buenísimo este motor mira, para explicarles un poquito acá con José Luis, que es el experto en lo que es mundo retro que vamos a partir de ahora ir mostrándoles con este motor y una cantidad de motores y si quieren que los vayamos a visitar y están dentro de la Argentina los iremos a visitar saludos, Nova El Parque